La casa del presidente electo Luis Abinader se convierte en una especie de oficina en la que se arma el programa de gobierno mientras avanzan los trabajos en la comisión de transición de mando. Wendy Hill nos cuenta cómo van los planes del nuevo gobierno. Será el 16 de agosto cuando las nuevas autoridades asuman, pero desde ya el presidente electo Luis Abinader concentra su energía en armar lo que sería su plan de gobierno. En ese sentido, su residencia ubicada en el ensanche paraíso no para de recibir visitas de miembros y dirigentes de su partido. La comisión que tiene a cargo organizar el traspaso de mando tiene por escrito una serie de sugerencias que entienden deben aplicarse antes de que se asuma el gobierno por entender son necesarios para combatir temas sensibles como el COVID-19. Elaboramos un sinnúmero de documentaciones y solicitudes que le vamos formalmente a entregar a la comisión oficial, a la contraparte nuestra, en una reunión que hemos solicitado lo más pronto posible. Entiendo que será quizás para el lunes. La comisión especial designada por el presidente entrante está trabajando en este momento en sesión permanente y en las próximas horas estará haciendo las recomendaciones a Luis Abinader. Como parte de los temas que ya fueron tratados y que son de interés del propio Luis Abinader, es la tarjeta Solidaridad que plantea institucionalizar por ley y eso ya lo han hablado con representantes en el Congreso. El tema de la tarjeta de Solidaridad tendría que estar amparada en una ley para que cuando cambien los gobiernos, las mujeres, los comunicados que las reciben no tengan esa incertidumbre de que se la van a quitar. La seguridad en la casa del presidente electo, como era de esperarse, ha sido reforzada. En torno a su gabinete se han generado muchas especulaciones y se prevé que en las próximas horas el presidente electo Luis Abinader publique cuáles serían quienes le acompañen en el tren gubernamental. Buendí Gil, Noticias Tremicro.